El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco ¡Ganamos! ¡O sea el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarios Corresponsales en todo el país Otras voces, otras noticias, otro punto de vista Informativo Farco Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional De Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias Estamos listos para compartir con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país La segunda edición de este jueves 14 de febrero de 2019 Se realiza hoy una nueva jornada de movilización contra el ajuste La protagonizan los gremios del denominado sindicalismo combativo Vinculados a los partidos de izquierda La marcha principal será a las 16 en Buenos Aires Desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo Y también habrá movilizaciones en ciudades como Rosario, Neuquén y Mendoza Escuchamos a Alejandro Crespo Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático En declaraciones a Informativo Farco Bueno, estamos movilizándonos y hay una establecencia grande entre todos los trabajadores Porque estamos empezando un año con un ataque frontal de las empresas Sobre todo de los compañeros Tenemos un montón de empresas pidiendo recursos de crisis, pidiendo trabajadores La empresa FATE, que está en nuestro demio Una empresa de muchísimos años, desde la década del 50 Emblemática del cordón industrial de la zona norte Ha presentado también un recurso de periodo de preventivo de crisis Cuando el dueño de Madera Quintana y ya Que es el dueño de Valor Puerto Madryn, de Infa, de Futaleufu Lo que creemos los trabajadores en este momento Es que realmente Ante una crisis real económica Que todo el mundo salió a decir Yo también, yo también estoy en crisis Y aún los holding que tienen muchísimo dinero Empresarios que tienen un respaldo enorme Como Madana de 1.500 millones de dólares de patrimonio Salen a también querer sacar provecho y ajustar a los trabajadores En definitiva, nos encuentra a todos los trabajadores Atacados en este momento por la patronal por un lado Y un gobierno que trata de facilitar una reforma laboral por la vía que sea El secretario general del sindicato del neumático Alejandro Crespo expresó la necesidad De que las centrales obreras convoquen a un paro general de 36 horas Las centrales sindicales tienen que llamar a un paro nacional de 36 horas Para que nos podamos expresar todos los trabajadores en la calle Que estamos ansiosos de hacerlo Cada compañero en cada uno de sus puestos de trabajo Se le consultan si quiere salir a movilizarse y accionar Junto con el resto de sus compañeros Para mostrar que esta política económica no va más Que no llegamos a las elecciones con este ataque brutal que tenemos trabajadores Diría que sí Lo que necesitamos los compañeros, todos los trabajadores Es que se haga efectivo un paro nacional de 36 horas Como inicio de un plan de lucha que derrote está justo Pero no lo decimos como una frase hecha Lo decimos porque es verdad que cada uno de los compañeros estaría dispuesto en estos momentos A poner lo que haya que poner para cambiar su realidad Y no llegar a las elecciones nacionales en la casa, despedidos, sin tener un ingreso para su familia Los trabajadores están sufriendo mucho en este momento Y cada vez se nota más en las calles Vamos ahora a Mendoza porque allí como en otros lugares del país El movimiento de mujeres está reclamando que se declare la emergencia nacional en violencia de género Nos informa nuestro compañero Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera Buen día Pepe, buen día a la audiencia del informativo Farco La provincia de Mendoza se suma al pedido por la declaración de emergencia nacional en violencia de género Ante la alarmante cantidad de feminicidios que ha dado el comienzo del año Para las organizaciones feministas se hace cada vez más urgente La necesidad de políticas públicas al respecto Escuchamos a Roxana Álvarez del colectivo Ni Una Menos que nos comenta Se debería haber declarado la emergencia hace rato Yo creo que se sigue esperando que sigan matando más mujeres Con lo cual hace mucho más grave de parte del Estado Quien debería hacerse responsable de esta situación en tomar una decisión Varias son las exigencias que contempla la emergencia Una de ellas, el mayor presupuesto nacional Hace muy poco, en el año pasado, se discutió y se aprobó el presupuesto 2019 En el que, bueno, evidentemente para el gobierno no valemos nada Porque lo que se aprobó fueron 11 pesos por mujer Valemos menos que un alfajor, sería lo que nosotros venimos planteando Otro punto es el de la construcción de refugios Con presupuesto suficiente para poder accionar allí Además, se pide por la asistencia jurídica, asistencia económica Y por último, por promotoras territoriales para trabajar en la prevención Tiene que ver con poder poner en funcionamiento el cuerpo de abogados Para atender a las víctimas Pero a la vez que tengan una, digamos, cierta capacitación en perspectiva de género Porque si no, viste, volvemos a situaciones que pareciera que ya hoy no existiesen Pero siguen siendo un aspecto más importante Que hace que la mujer tome decisiones importantes Otro es la asistencia económica Si una mujer no cuenta hoy con la posibilidad de tener una situación económica Que le permita tomar decisiones También es muy difícil que esa mujer pueda salir de ese círculo de violencia Y bueno, y otro de los puntos Serían las promotoras territoriales para trabajar en la prevención Para nosotros eso es un aspecto que las organizaciones sociales hoy venimos haciendo Pero nos parece importante que esto en el proyecto está contemplado No solamente con un apoyo económico Sino con un despliegue mucho más amplio Para poder trabajar en diferentes zonas Esta tarde en la ciudad de Mendoza Se realizará una asamblea abierta Para informar sobre estas exigencias Y poder definitivamente accionar sobre este grave problema Desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay Reportó Radio Comunitaria La Mosquitera Los docentes bonaerenses aseguran que el comienzo de clases Está en manos de la gobernadora María Eugenia Vidal La primera reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio sin fecha Luego de que los gremios rechazaran la oferta del gobierno provincial La propuesta que les hicieron es aumentar salarios en base a la inflación de 2019 Pero sin incluir el reclamo que hacen los docentes De que se les devuelva el porcentaje salarial perdido en 2018 Que estiman en más del 15% Escuchamos a Patricio Villegas Secretario General del Sindicato Zuteba De La Plata en declaraciones a Radio Estación Sur Puede ver como había cerrado de forma unilateral La gobernadora, la paritaria 2018 Y entendiendo que el deseo de la mayoría de los docentes De comenzar las clases en tiempo y forma Para garantizar una educación de calidad Para los niños, las niñas y los y las jóvenes en la provincia de Buenos Aires Lo que planteábamos era la convocatoria a la mesa paritaria Durante el mes de enero Bueno Fue muy fuerte Desde el Frente de Unidad Docente La campaña en las redes Y lo que planteaban nuestros secretarios generales Los secretarios de afuntos a nivel provincial De que Está en manos de la gobernadora Vidal Que las clases Comiencen en tiempo y forma Lo Que acaba de ocurrir es que Convocó pero tarde Porque estamos ya en la mitad de febrero Y hay una sola responsable Un solo responsable Que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires Ahí nosotros fuertemente pararnos En lo que fue la pérdida del poder adquisitivo en el 2018 Vamos ahora a Córdoba Porque en San Marcos Sierra Se presentó un proyecto de cultivo de cannabis Para investigación medicinal Nos cuenta más nuestra compañera Violeta Collado Desde Radio Garabato Buen día para todos los oyentes Compañeras y compañeros del informativo Farco Desde Radio Garabato San Marcos Sierra Informamos En esta localidad Diversos especialistas rescataron en una charla Las múltiples aplicaciones del cannabis Revalorizando su utilidad terapéutica y medicinal Sus usos tradicionales e innovadores Y acompañaron la presentación de un proyecto de ordenanza municipal Esta jornada de charlas y debate Tuvo entre sus objetivos Exponer un proyecto de ordenanza municipal Para San Marcos Sierra Que permita llevar adelante El cultivo de cannabis Con fines de investigación medicinal En el marco de la ley 27.350 En forma similar a lo que está sucediendo En otros municipios del país Durante la charla La abogada Nadia Potseadlo Expresó los detalles de este proyecto El proyecto que hemos presentado Acá en San Marcos Miren, yo no sé si se va a aprobar o no Creo que la expectativa de todos los que estamos acá Pero no nos podemos quedar con el no Porque si no, siempre digo Los derechos se conquistan Las luchas sociales también Y mucha gente lamentablemente Perdió su libertad Y espero que no sea en vano Lamentablemente muchas personas Perdió su libertad Para que hoy por hoy por lo menos Tengamos una ley En donde se ha generado Toda una campaña de visibilización Ha habido debates legislativos A lo largo del encuentro El público conoció además Detalles jurídicos y legales Derivados de la ley 27.350 De investigación médica y científica Del uso medicinal de la planta de cannabis Y sus derivados Sancionada y reglamentada Durante 2017 En ese sentido Podsead lo aclaró El proyecto básicamente se basa En que es el Estado El que debe prohover Ya sea a través de la importación O de el cultivo En terreno nacional Siendo siempre obviamente Fiscalizado y demás Por el CONICET y el INTA Entonces ese es un poco El marco de la ordenanza Que hemos planteado Con toda una fundamentación Del derecho a la salud Siempre con fines de investigación Y estudio científico Nada con fines recreativos Lamentablemente Pero bueno Por algo se empieza Para el informativo Farco Reportó Radio Garabato San Marcos Sierra Vamos ahora a Pergamino Porque allí se quedan sin trabajo 30 personas Que vendían tarjetas De estacionamiento Nos informa nuestro compañero Fabián Ortiz Desde FM La Posta Muy buenas tardes Audiencia del informativo Farco En este contexto Actual del país De recesión económica Y pérdida de empleos La municipalidad de Pergamino Deja sin trabajo El día 26 de diciembre Dijeron que para el 28 No había más tarjetas Y el que quería El que quería Tener algo Que firmara Para cobrar un suicidio Al cual a nosotros Rechazamos Pero Nos extorsionaron Por eso estamos en la lucha Es una lucha permanente Donde nos acompañan Obras sindicatos Y diferentes banderas políticas Las personas que se desempeñaban En la venta de estas tarjetas Son por lo general Jubilados Y personas con algún tipo De discapacidad Por lo cual Esta actividad Se convertía En también Una actividad de inclusión Nosotros lo único que queremos Es defender nuestro trabajo Somos jubilados Discapacitados Y hay una ordenanza En la cual Nos apoyaba Hoy quieren sacar Un tema Un sistema nuevo Con celular En la cual A nosotros No nos dan Ninguna posibilidad Ya no dijeron Que el viejo Y jubilado Que se quede en la casa El grupo de trabajadores Que están quedándose Sin su fuente de ingreso Propone que se implemente Un sistema mixto Entre la tecnología Y también Las personas Que vendían Las tarjetas En la calle Entonces Lo que nosotros Proponemos Es eso Tener Un trabajo mixto Que sea con celular Y que sea los tarjeteros También ¿Cuánto tiempo hace que ustedes Trabajan en este sistema? Nosotros hace Más o menos 18 años El que más años tenía Mañana viernes Se realizará Una conferencia de prensa En el hall Del Palacio Municipal En la que los Trabajadores Explicarán Explicarán A todos los medios Su situación Reportó Para Farco Radio Comunitaria La posta De Pergamino Visita nuestra agencia De noticias Agencia Punto Farco Punto Org Punto Org En Pocito San Juan Escuchamos el informativo Farco Por la lechuza Por la primera Radio Comunitaria De San Juan 88.1 Y hasta aquí llegamos Con informativo Farco Por hoy jueves 14 de febrero De 2019 Cristian Torres Estuvo en controles Pepe Frutos En la conducción Y las radios comunitarias Que integran Farco En la producción Volvemos mañana Buen resto del día Chau Hasta aquí presentamos Informativo Farco Una producción Del Foro Argentino De Radios Comunitarias Corresponsales En todo el país Otras voces Otras noticias Otro punto de vista Informativo Farco Informativo Farco